Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas por vuestra asistencia. Muchas gracias en primer lugar al Consejo General de la Abogacía por el apoyo a este acto, por prestarnos la sala, por todo el apoyo que nos están dando para montarlo. Y muchas gracias también a las personas que tengo aquí en la mesa que nos van a contar la narrativa de hoy. Esto es un acto que versa sobre cuáles son los retos, las amenazas, que están afrontando ahora mismo las comunidades locales, las comunidades indígenas en el estado de Guatemala y especialmente a la luz de algunos de los hechos más graves perpetrados por algunas de las transnacionales españolas que están operando sobre el territorio indígena que no les pertenece. De tal manera que lo que vamos a intentar es hacer un recorrido, primero por el contexto internacional de la impunidad de las transnacionales, luego también vamos a aterrizar en el contexto de Centroamérica y en particular del estado guatemalteco y finalmente vamos a contar con la presentación de una investigación muy extensa sobre dos o tres de los casos más paradigmáticos y más graves de atentados contra los derechos humanos que como digo han perpetrado algunas de las empresas transnacionales españolas. Y bueno, para que nos cuenten todo esto voy a presentar al panel que tengo el privilegio de moderar hoy. Por cierto, por primera vez espero ser un buen moderador, aunque voy a hablar un poquito yo al final también. Tengo empezando por mi derecha a Erika González del Observatorio de Multinacionales de América Latina, que es un observatorio gestionado por la organización Paz con Dignidad, donde se dedica a una labor de investigación, de formación, de sensibilización sobre la expansión, los impactos de las empresas transnacionales y cómo impactan sobre los derechos humanos. Además de eso, está formando parte del grupo dinamizador de una campaña global que se llama Desmantelando el poder corporativo y poniendo fin a la impunidad, que espero que Erika nos cuente hoy las últimas actividades que han realizado porque forma parte del debate que queremos tener después. Y por destacar alguna de las publicaciones, pues el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales, publicado en los cuadernos de trabajo de BOA en el 2014. A mi izquierda tengo a Ángel Berna, de la Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala y también miembro de la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca, que voy a pedir cuando le toque su intervención que se presente él mismo, puesto que tiene un currículum muy extenso que a mí me ha costado mucho poder asimilar y resumir aquí y voy a dejar que él lo comparta como quiera. Y finalmente a mi derecha, Elena de Luis, ella es investigadora social, es abogada, está especializada en derechos humanos en cooperación para el desarrollo y cuenta con una gran trayectoria en el acompañamiento de organizaciones sociales. Se ha centrado también en el enfoque basado en derechos humanos, en el derecho humano al agua y al saneamiento en particular, y también a muchos procesos de incidencia internacional para la defensa de los derechos humanos. Aparte de contar con varias publicaciones en esta temática, es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y como digo nos va a presentar en esta última parte del panel pues una investigación muy extensa que han realizado sobre estos casos de transnacionales, en este caso de eléctricas en Guatemala. Para no robaros más tiempo, Erika va a empezar con su presentación. Bueno, pues lo primero, buenas tardes y nada, que decir que estamos bastante contentos de presentar y de estar aquí presentando... Aquí estamos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a... Bueno, de estar en esta mesa, ¿no? Para compartir y para aportar información sobre, bueno, cuál es la realidad sobre las empresas transnacionales en una región como Centroamérica, pero bueno, que cumple la misma lógica que en otras regiones, tanto de América Latina como de África, de Asia o de cualquier otra región, ¿no? Como, bueno, pues como ha dicho Alejandro, lo que quería yo aportar sería más bien un marco global para que veamos también a nivel global cuál es el poder y cuál es la impunidad con la que actúan las grandes empresas transnacionales y después al final, pues aportar a lo mejor algunas propuestas de control del poder de esas empresas transnacionales, de control para intentar frenar la impunidad con la que actúan las empresas transnacionales, que son propuestas a nivel internacional, que se están desarrollando a nivel internacional, ¿no? Como una introducción marco a luego, digamos, la realidad en Centroamérica y con casos concretos que luego va a presentar Elena, ¿no? Entonces, por contextualizar, bueno, qué poder tienen actualmente las grandes empresas transnacionales en nuestro sistema, podemos caracterizar más o menos que las empresas transnacionales tienen un enorme poder económico, político, cultural y jurídico, ¿no? Por dar algún dato en relación a cada uno de estos puntos, podemos ver, bueno, como las empresas transnacionales a nivel económico, a nivel de los ingresos que manejan estas empresas, pues vemos que los ingresos de las 10 mayores transnacionales a nivel global es el equivalente, más o menos, al Producto Interior Bruto de 130 países, ¿no? De los 130 países, entre comillas, menos desarrollados, que tienen menor Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que a la hora de que una empresa transnacional invierta en un país y establezca unos contratos o negocio, unas concesiones, la capacidad, el poder que tiene esa empresa transnacional en relación a los gobiernos, a los estados con los que va a negociar, es muchísimo mayor. No tiene más poder económico que muchos países. Eso es como un dato que nos, bueno, que nos hace ver qué capacidad tienen, ¿no? Las grandes empresas transnacionales de gestionar economías. Y esa enorme capacidad, ese enorme poder económico se traslada directamente a también tener una gran capacidad de influencia sobre las decisiones políticas de los gobiernos. Establecen, dictan directamente políticas y leyes que favorecen los intereses de las grandes transnacionales. Y tienen diferentes mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Mecanismos como, por ejemplo, el lobby, ¿no? Como se generan, pues, por ejemplo, grandes empresas de asesoría y de abogacía que directamente, muchas veces, diseñan borradores de leyes que directamente se trasladan, pues, por ejemplo, en este caso, a la Comisión Europea y, tras, bueno, una revisión por parte de la Comisión Europea, se aprueba como una directiva, como una ley europea, cuando procede directamente casi el borrador de un despacho de abogados contratado por grandes empresas transnacionales, ¿no? Esa capacidad que tienen, pues, no pueden legislar, evidentemente, no son gobiernos, pero sus propuestas de leyes pasan casi directamente a formar parte de la normativa que aproban, pues, en este caso, por poner un ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Aquí un ejemplo con el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, como, bueno, pues, el sector privado concentra las actividades de lobby en un 92%, fundamentalmente grandes empresas, y, en cambio, población organizada como sindicatos o organizaciones ecologistas solo tiene el 4% de las reuniones que mantiene con representantes políticos, ¿no? De manera que vemos cuál es la asimetría en la interlocución que tienen, bueno, con los gobiernos, ¿no? Otra de los mecanismos serían las puertas giratorias, ¿no? Como, digamos, estamos gobernados por una clase político-empresarial, prácticamente ya no existen diferencias, ya no existen límites entre, bueno, los gobiernos y el poder económico. En el Estado español se ve muy claramente, sobre todo en el sector de la energía, donde ministros y expresidentes han ido pasando a formar parte de consejos de administración de las grandes eléctricas y, bueno, pues, también de grandes empresas transnacionales pasan a ser, de directivos, a ser ministros o jefes de Estado, ¿no? De manera que esa puerta giratoria que nunca para de girar, pues, ha establecido ya una dimensión en la cual se juntan, en la cual se fusionan esos, digamos, representantes políticos y los intereses económicos, y no hay diferencia, ¿no? Produciendo, evidentemente, un conflicto de intereses, ¿no? Como los gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas de las que proceden o a las que van a ir después sobre los intereses de las mayorías sociales o sobre la conservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, ya otra de las vías por las cuales, bueno, tienen una capacidad de influencia fuerte en las políticas públicas y en la generación de normativa. Y todo ello, tanto el lobby, las puertas giratorias, desemboca en una política, por ejemplo, en el está español, que es la diplomacia económica, ¿no? Como el gobierno establece sus relaciones internacionales en base a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Su diplomacia no para proteger y blindar los derechos humanos, sino para proteger y blindar los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales. Y un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero nosotros siempre destacamos este ejemplo de la reacción del gobierno español y de la reacción de los grandes medios de comunicación cuando el gobierno de Argentina expropió las acciones de Repsol en la empresa argentina de petróleos YPF, ¿no? Digamos que la reacción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o sea, si lo leéis, es muy clara cuál es la postura que tiene este gobierno y los pasados, ¿no? Independientemente del color político que estuviera en el gobierno. Es una política de Estado que se expresa de esta manera, ¿no? El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Es decir, un deterioro de los intereses económicos de una empresa transnacional cuyo accionariado pertenece a grandes grupos de inversión y a grandes inversionistas se interpreta por el gobierno español como un ataque al gobierno español. No así, por ejemplo, cuando desaparecen 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? O sea, cómo se interpreta las relaciones internacionales en el caso del gobierno español, pero se puede reproducir con cualquier otro gobierno. Esto sería para, bueno, mostrar cuál es el poder político que tienen estas empresas transnacionales. Como decía, no solo poder económico, no solo poder político, sino que también tienen un enorme poder cultural, un enorme poder capacidad de crear imaginarios a la mayor parte de la población, imaginarios que les legitiman como agentes imprescindibles en el progreso. O sea, les legitiman a través de la publicidad, a través del accionariado de los grandes medios de comunicación, a través, pues, por ejemplo, de financiación de sectores de la educación pública, ya sea universitaria o ya sea directamente también en secundaria, cómo van estableciendo, digamos, todo un imaginario en las cuales dicen, no, es que sin la actividad de las empresas transnacionales no existe desarrollo, y sin el desarrollo, pues no, no existe progreso, ¿no? Todo, desde luego, identificado con el crecimiento económico y con el beneficio de las empresas transnacionales, ¿no? Esto es un, bueno, un símbolo, ¿no? Y por último, por no enrollarme, por, bueno, porque luego va pasando el tiempo, identificar el poder jurídico que tienen las empresas transnacionales. Como decía, no es que tengan la capacidad de legislar, pero sí que se muestra su poder jurídico a través de diferentes elementos, ¿no? Los derechos de las empresas transnacionales, sus intereses, los intereses de las empresas transnacionales quedan absolutamente blindados a través de varios mecanismos. A través de los tratados de comerciales, por ejemplo, ¿no? Donde existe toda una normativa internacional por esos tratados que blinda los derechos, los intereses de esas empresas transnacionales, los acuerdos de protección de inversiones bilaterales, ¿no? A través de los cuales, pues, muchas veces, muchas empresas transnacionales han denunciado a estados porque han considerado que han menoscabado sus intereses y los han denunciado a tribunales de arbitraje internacional, como es, no sé si lo conocéis, el CIADI del Banco Mundial, es el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, un tribunal de arbitraje internacional de carácter privado que está en el seno del Banco Mundial. Entonces, bueno, las empresas transnacionales, si existe una cláusula en el acuerdo de protección de inversiones, acuerdo mutuo, por ejemplo, pongamos, en este caso, España-Argentina, con el caso de YPF, Repsol demanda al Estado de Argentina porque considera que ha menoscabado sus intereses, ¿no? Y puede demandar al Estado a ese tribunal de arbitraje. No al contrario. Es decir, un Estado no puede denunciar a ningún tribunal de arbitraje internacional a una empresa transnacional cuando considere que ha menoscabado los derechos fundamentales contemplados en su Constitución. O sea, es una herramienta que solo tiene la empresa transnacional. Eso, por una parte, cuando no son tan bien, pues, los planes de ajuste estructural, digamos, las imposiciones de instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los contratos que tienen las empresas transnacionales con los países. Es decir, existe lo que llamamos una fuerte lex mercatoria que protege los intereses de las empresas transnacionales. Sin embargo, no existen contrapesos suficientes ni mecanismos de control para evitar los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de estas empresas transnacionales. Vemos cómo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo es frágil. No consigue hacerse cumplir del mismo modo que se cumplen los tratados de libre comercio, los acuerdos de protección de inversiones, los contratos. Hay una asimetría normativa muy fuerte en cómo se defienden ambos derechos. Mientras los intereses de las empresas transnacionales se defienden con esa normativa internacional, esa nueva lex mercatoria muy poderosa, muy coercitiva, muy fuerte, que tienen los tribunales de arbitraje, que sancionan a los estados para hacerlos cumplir, en cambio, las obligaciones de las empresas transnacionales no tienen un marco normativo internacional donde hacerse cumplir. Se redirigen a las legislaciones de los países donde se sitúan esas transnacionales. ¿Y qué pasa en las legislaciones de estos países? Pues que han sido sometidas a las políticas neoliberales, a ajuste estructural, de manera que todas las leyes que protegen el medio ambiente, que protegen los derechos laborales, que tienen protección social, se van deteriorando y se van deteriorando y desregulando para atraer inversiones. De manera que no existen normativas, no existen leyes coercitivas fuertes que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir esos derechos. Y es más, cuando en algún país se le ocurre la idea de generar una política o una ley que vaya avanzando en la protección social y laboral, pues la empresa transnacional tiene la opción de directamente sacar la inversión de ese país e irse a otro que tenga más deteriorado la regulación ambiental, social y laboral, de manera que no pasa nada. O, como ocurrió en Egipto cuando subieron el salario mínimo, demanda al gobierno de Egipto a un tribunal de arbitraje porque ha menoscabado sus intereses de una empresa transnacional a subir el salario mínimo. Es decir, tienen esa capacidad, es decir, esa normativa internacional de los derechos humanos es frágil, no se cumple. Cuando no, muchas veces redirige las obligaciones de las empresas transnacionales directamente a códigos voluntarios de conducta. Si directamente se dirige a la responsabilidad social corporativa, que si el derecho internacional es frágil, la responsabilidad social corporativa lo es aún más, porque es unilateral, porque es voluntaria, porque no existen mecanismos de control ni de supervisión, ni tampoco existen mecanismos de sanción. Entonces, no existen esos contrapesos suficientes, existe una asimetría normativa muy fuerte entre las obligaciones de las empresas transnacionales y cómo se blindan sus intereses. Es lo que nosotros hemos caracterizado en la campaña, que bueno, ahora comentaré, como la arquitectura de la impunidad. Esa nueva lexmercatoria y ese deterioro de la normativa que protege los derechos humanos ha generado una arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales. En definitiva, como dice el roto en este cuadro, que lo expresa muy bien, ningún control para nuestros negocios, eso sí, total seguridad para nuestros derechos. O sea, lo refleja muy claramente en este apartado. Digamos, con esa arquitectura de la impunidad, las empresas transnacionales tienen como principal objetivo la maximización del beneficio, la obtención del máximo lucro en el menor tiempo posible. Y para eso explotan la fuerza de trabajo, precarizan todo lo que pueden esa fuerza de trabajo también en base a subcontrataciones, presionan hasta niveles de extenuación los recursos naturales y los ecosistemas y especulan, generan especulación con todo lo que puede comprarse y venderse, todo ello con tal de ir acumulando, o como decía un autor, la acumulación por desposesión. Y todo esto genera multitud de violación de derechos humanos y de impactos. Nosotros decimos que no es que la actividad de las empresas transnacionales tenga como consecuencia impactos y violaciones de derechos humanos, sino que el origen de los beneficios de las empresas transnacionales se enraizan en los impactos, o sea, en la precarización laboral, en la explotación de los ecosistemas, en no respetar derechos sociales, culturales, económicos, etc. Entonces, en ese panorama, digamos, esa identificación o esa sistematización de cómo las transnacionales se basan en la generación de impactos y violación de derechos humanos para obtener grandes beneficios, y también en la construcción teórica de esa arquitectura de la impunidad, lo hemos hecho a través de redes internacionales en las cuales nos hemos encontrado comunidades afectadas por empresas transnacionales, nos hemos encontrado organizaciones de derechos humanos, centros de estudio e investigación que hacemos seguimiento a empresas transnacionales, académicos y juristas que, bueno, pues quieren contribuir a este tipo de redes y en ese conjunto de redes hemos puesto en marcha diferentes iniciativas que han permitido toda esa acumulación de información y que permiten también mecanismos de solidaridad para responder a las agresiones que generan las empresas transnacionales. No sé cómo voy de tiempo. Tres minutillos. Vale. Pues paso ya a la parte final, más de cuáles son los... Bueno, qué mecanismos de control proponemos desde este conjunto de organizaciones, ¿no? Bueno, aquí estamos. Como digo, esta articulación de organizaciones de todas las regiones, tanto de África, de Norteamérica, de América Latina, de Asia, de Europa, nos hemos, bueno, juntado en una campaña global que se llama Desmantelando el poder corporativo y poniendo fin a la impunidad. Y, bueno, pues en esta campaña confluimos y tenemos diferentes líneas de actividad, entre ellas, como he dicho, la solidaridad, o sea, las alarmas o cartas de apoyo o visibilizar cuando una empresa transnacional está impactando y está violando derechos humanos, por ejemplo, y no solo generar esos mecanismos de solidaridad y denunciar lo que está ocurriendo en diversos territorios por la actividad de las empresas transnacionales, sino que también generar propuestas. Es decir, viendo cuál es la composición o cómo se arma ese blindaje de los intereses de las empresas transnacionales a costa de la evaluación de los derechos humanos, ¿qué proponemos nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y hemos construido de manera colectiva el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales. Lo hemos construido entre juristas, especialistas, comunidades afectadas, activistas de los derechos humanos, bueno, multitud de organizaciones y personas que componemos la campaña global y, bueno, en este tratado lo que queremos es incorporar lo que nosotros creemos que es necesario y fundamental a nivel de normativa internacional para frenar la impunidad de las empresas transnacionales y establecer mínimos mecanismos de control que impidan esa continuidad de la violación de los derechos humanos por parte de estas empresas. En este tratado contemplamos responsabilidades y obligaciones a lo que nosotros llamamos cuatro vértices de responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables de la violación de derechos humanos? Por un lado, por supuesto, las empresas transnacionales en su actividad, que no cumplen el derecho internacional de los derechos humanos y deberían cumplirlo como personas jurídicas que son. Por otro lado, los estados matrices, o sea, los estados donde se ubica la sede matriz de la empresa transnacional, ese estado, como el español, que dispone de múltiples políticas económicas, diplomáticas, de todo tipo, de acompañamiento y beneficio para la expansión de estas empresas transnacionales españolas, es responsable también de la violación de derechos humanos que cometen esas empresas transnacionales españolas en otros países. Otro vértice de responsabilidad son los países, los gobiernos de los países que recogen esa inversión porque desregulan la normativa para atraer inversión y, por lo tanto, con esa desregulación están desprotegiendo los derechos humanos. Y, por último, contemplamos también obligaciones y responsabilidades a las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, porque, bueno, a través de sus políticas internacionales también están promoviendo la desprotección de los derechos humanos y directamente la impunidad cuando se vulneran estos derechos humanos. Esta es una propuesta que nosotros estuvimos construyendo en torno al año 2014 y vamos dándole, pues, bueno, como en estos espacios, darlo a conocer y, bueno, que la gente se interese, lo consulte, vean si le parece interesante y lo apoye si quiere. Y es un tratado puramente de la campaña desmantelando el poder corporativo, puramente social. Pero también, a la vez, y aunque no tenga nada que ver con la campaña desmantelando el poder corporativo, se abre un proceso en las Naciones Unidas en el año 2014. En ese año, en ese año 2014, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, crea, o aprueba, mejor dicho, una resolución. Y en esa resolución se establece la creación de un grupo de trabajo intergubernamental que tiene como objetivo la creación de un instrumento vinculante, de unas normas obligatorias para empresas transnacionales y derechos humanos. Es decir, a la vez que nosotros tenemos nuestra propuesta, surge este proceso en las Naciones Unidas. Y es ese proceso que comentaba Alejandro, que lleva ya dos reuniones, una fue en el año 2015 y otra fue en este mismo año, que fue hace unas semanas, en el mes de octubre. Y digamos que la actuación de la campaña en este grupo de trabajo intergubernamental es servir de... Nosotros tenemos propuestas, nosotros llevamos muchísimo tiempo observando, documentando, denunciando violación de derechos humanos y consideramos que estas propuestas que tenemos son necesarias a aprobar en el ámbito internacional para generar mecanismos de control. Y llevamos estas propuestas, este tratado lo estamos llevando de diferentes maneras a los gobiernos que forman parte de este grupo de trabajo. Y lo hacemos también generando visibilidad digamos de los afectados y afectadas de las empresas transnacionales, visibilidad de lo sistemático que es la violación de derechos humanos y visibilidad también de todas las resistencias que hay a nivel mundial ante la actividad y el poder de las empresas transnacionales. Y por eso, en esta última reunión que fue en el mes de octubre en Ginebra, pues nos juntamos cerca de 100 personas de la campaña procedentes de muchísimos lugares, procedentes de muchos territorios afectados por empresas transnacionales, ya sea por Chevron, ya sea por otras, bueno, pues por Hidralia, que también va a ser comentada aquí, pues de diferentes sitios para incidir, para hacer incidencia política en relación a cuáles son las nuestras propuestas y qué queremos que salga con ese instrumento vinculante. Y bueno, yo con esto sí que acabaría y después en el debate, si hay más preguntas o cuestiones, pues ahí lo abordamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo por poner un ejemplo también cercano, porque precisamente también aconteció aquí en esta sala, cuando estaba ocurriendo la gira de la hija de Berta Cáceres por España, como parte de ese movimiento de denuncia del asesinato, teníamos al exministro de Exteriores, Maragallo, precisamente en Honduras, haciendo negocios, con una contratación sobre el aeropuerto y digamos que el aparato diplomático que tenía que haber condenado ese asesinato, lo que hizo fue una declaración de intenciones de escafeinada, de vigilancia de los derechos humanos, de lamentar aquello, etcétera, pero no una condena firme ni una exigencia de responsabilidades al gobierno de Honduras. Simplemente por poner un ejemplo cercano de qué es lo que pasa con esa connivencia de los aparatos diplomáticos con las empresas. Solamente eso. Sin más, yo le doy la palabra a Ángel. Lo primero de todo, como decía, te pido que te presentes. Primero que nada, muchas gracias a todas las organizaciones que han hecho posible y que han podido dar también este lugar. Y decirles que en estos tiempos el derecho a ser escuchado o la oportunidad de ser escuchado durante un tiempo por personas es muy importante para cualquiera poderse comunicar y poder compartir el pensamiento, la experiencia o el significado que tiene nuestra vida y nuestro quehacer. Por tanto, a todos los que están y a todas, fundamentalmente, pues muchas gracias por estar aquí reunidas, reunidos para conversar. Me han dicho que me presente, pero mira, si quieren, a ver cómo me presento. Pues diría como un rebelde, porque es un derecho a ser rebelde y a tener rebeldía, y como un luchador porque es una obligación. Y en este contexto llevo, salí de España en el año 75, año en que murió Franco. No se había muerto cuando me fui, se murió tres meses después, pero bueno, entonces, esa fue mi experiencia aquí. Soy del tiempo, pues de la guerra de Vietnam, de la revolución cubana, de la muerte del Chembo a Libia, de la teología de la liberación. En realidad, pues mi preparación académica fue alrededor de la filosofía, de la teología, como buen seminarista y para cura, ¿verdad? Y de hecho, me fui como seminarista a Guatemala. Allí me ordené, ejercí durante dos años, fui perseguido, y yo sí era partidario, por supuesto, de la teología de la liberación y en contra de la injusticia. Siempre sentí esa obligación y esa lucha y necesariamente pues fui perseguido. Salí, me involucré en movimiento revolucionario, estuve en Chiapas con el refugio mucho tiempo. A la vuelta, cuando los acuerdos de paz, regresé a Guatemala y pues seguí en las luchas sociales, en la defensa del territorio, en proyectos de acompañamiento a comunidades, sintiendo que esa es la responsabilidad de lucha que cada uno y cada una tenemos ante un mundo que se ha vuelto en contra de las personas humanas que no las reconoce. Y por eso ya hago referencia a lo que acaba de decir Erika, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, porque he sentido esa impunidad, digamos, y esa incapacidad de luchar contra esa impunidad, ¿verdad?, del propio sistema. Eso les quiero compartir. Ese sería mi currículum, porque alargarlo en todas las luchas y en todas las, pues es un poco agotador. Después, lo que he escrito, como tenemos poco tiempo, porque es el cuarto de hora, pues yo lo que he hecho es escribirlo. Y así digo lo que pienso que les tengo que decir, porque si me empiezo a alargar y a hacer el rollo, yo soy capaz, se los digo así, ¿verdad?, porque no se espanten de pegarme dos horas y a lo mejor generalizar mucho. Entonces, lo he escrito, lo voy a leer, es un poco más aburrido, pero así les digo lo que quiero compartirles y decirles el día de hoy. El tema, pues un punteado es lo que he hecho, ¿verdad?, resistencia de las organizaciones sociales al poder y consecuencias de las transnacionales en Guatemala. Resistencias. Hablar de resistencia en Guatemala como en América Latina es hablar de siglos en que los pueblos originarios se han estado enfrentando al colonialismo y al capitalismo neoliberal. La resistencia es un proceso continuado que a lo largo de la historia de los pueblos de América Latina ha hecho posible los cambios y mantener viva la esperanza, a pesar de los reveses, de las dictaduras y los genocidios. Hablar de resistencia desde Guatemala es hablar de rebeldía, esa a la que hemos tenido derecho porque quien se conforma con la injusticia, con la impunidad, con la realidad brutal que nos circunda es cómplice de todo ello. Las resistencias sociales en Guatemala tienen que ver con esa rebeldía que propone y que construye. Tiene que ver con cambiar las lógicas en las que por siglos se han asentado la dominación de los pueblos, la jerarquización de los seres humanos según su etnia, género, edad, capacidades diferentes y otras. ¿A qué nos resistimos? Los sujetos sociales que integramos las organizaciones sociales en Guatemala somos mujeres, pueblos originarios, campesinados, estudiantes, sobre todo a partir de las luchas por las normales, pobladores rurales y urbanos de los asentamientos en condiciones de precariedad, niñez y adolescencias, personas con capacidades diferentes, personas de la diversidad sexual, LGTBI, defensores y defensoras de los derechos humanos. Somos todas y todos los que nos rebelamos frente a las injusticias. En el actual contexto de Guatemala, a 20 años de los acuerdos de paz, uno de los movimientos de mayor contundencia, pero a la vez más criminalizado por sus resistencias es el movimiento por la defensa de los territorios en contra de los proyectos extractivos, minería, hidroeléctricas, monocultivos. Los medios de comunicación vendidos al gran capital no sólo no visibilizan el contenido de las luchas, sino que más bien contribuyen a la criminalización, lo cual ha implicado detenciones arbitrarias, cárcel, juicios preparados y viciados, desapariciones y muertes de algunos y algunas de las líderes. A estos liderazgos se les presenta como quienes oponen al desarrollo, se les adjetiva como bochincheros. En este sentido es importante aclarar que sí, nosotros, estamos en contra de ese desarrollo que desdeña el valor de la vida humana y de toda forma de vida generada por los elementos de la naturaleza desde la cosmovisión maya. Forman parte de un todo integrador. Las luchas de los pueblos originarios se basan en la búsqueda del buen vivir y el equilibrio y la sustentabilidad para todos y todas. Es bueno, el buen vivir que hemos escuchado nombrar desde el sur para varios de los sujetos sociales es una construcción pendiente y ese es el reto, construirla con todas las voces, con todos los pensamientos, no desde el escritorio de unos pocos. No es poco plantear un cambio en lo que hemos entendido como desarrollo desde las instancias de poder económico mundial. No lo decimos nosotros, las propias instancias internacionales que dan cuenta de las condiciones de los seres humanos en el mundo, dan cuenta de los estragos que la lógica de acumulación de capital vía el despojo ha ocasionado en un país como Guatemala. Por eso tomo frases ahora, por ser bien oficial, del PNUD y del último informe de derechos, de desarrollo humano que ha habido en Guatemala, que fue hace poco. Después les voy a comentar un poquito, pero leo textualmente algunas partes. En las luchas socioambientales se observa un aumento considerable de las expresiones de contienda política por bienes naturales, hídricos, bosques o minerales, con una tasa de crecimiento de 9.7 anual. Dentro de dichas expresiones de contienda, las causadas por disputa de bienes hídricos, los bosques, contaminación y minería, experimentaron un aumento para el año 2013 en comparación con el año 1997. Este aumento es de particular importancia ya que la disputa por los bienes naturales ha agudizado el discurso de la conflictividad social. El modelo de desarrollo económico vigente tiene un impacto directo sobre los territorios y las formas de vida de la población, principalmente de las áreas rurales del país, aunque no únicamente estas, como se ha podido observar en la construcción del proyecto Progreso 7 derivada una de las 12 concesiones mineras de exploración que forman parte del megaproyecto de Estación El Tambor, ubicado en el límite entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del Departamento de Guatemala y la resistencia pacífica de la puya producto de la oposición a dicho proyecto. Los problemas relacionados con la legitimidad institucional y la demanda de servicios y compromisos políticos son los que aglutinan mayor porcentaje de expresiones de contienda. Ahí hago la cita, ¿verdad? Pero además estas resistencias históricas es importante hablar de las movilizaciones que en abril del 2015 sacudieron la sociedad guatemalteca y las cuales, según el PNUD, son formas de oposición frente por hechos de corrupción, son contradicciones entre intereses de actores políticos. La crisis del 2015 no enfrentó intereses estructurales, no puso a prueba el carácter de la dominación política ni la naturaleza del Estado capitalista. Sin embargo, puso a prueba la democracia como escenario donde emanaron conflictos políticos frente al Estado. Textualmente de PNUD. No solo la participación activa sino la presencia empática en las movilizaciones de 2015 definen una nueva manera de ser y de pensar de numerosos guatemaltecos y guatemaltecas que vivieron esas jornadas. Las vivimos. Son dos las ganancias inmediatas. Se perdió el miedo y se ganó confianza en que se puede participar con resultados reflejados en los siguientes tres aspectos. la sensación de ser tener los derechos de un ciudadano en relación con los que se experimentaba antes. B. La sensación de libertad independencia e iniciativa frente a las autoridades. Y C. Sensación de que se está empezando a crear la democracia que hay un largo camino por recorrer pero que ya comenzó. Las movilizaciones sociales que fueron valiosos instrumentos de agencia colectiva tuvieron efectos políticos inesperados. Como fuerza social contribuyeron a reforzar la crisis de la cúpula gobernante y con ello apoyar las funciones de la CICIG y del Ministerio Público contra la impunidad y en provecho de la justicia. Me imagino que conocen todo lo que ocurrió desde abril del 2015 lo que fue la caída de los partidos mayoritarios como fue el PP el partido patriota allá y el partido líder muy ligado ambos con todo lo que es el narcotráfico y con todo lo de las redes paralelas pero como se acomodó el sistema de tal forma que ya tenían preparado si había todas estas crisis políticas verdad con el nuevo presidente Jimmy Morales que en realidad era bueno era un actor y sigue actuando al servicio porque estaba preparado para si ocurría esto se siguiera con todo el proyecto neoliberal que hay en Guatemala preparado ya desde los acuerdos de paz eso sería recurrente pero habría que pensarlo bueno voy a seguir ya voy por la mitad a pesar de esto y que indudablemente fue un paso adelante es importante decir que hace falta bastante para consolidar el movimiento social que logre deconstruir importante deconstruir el terror instalado por 36 años de terrorismo de estado el divisionismo fomentado por la estrechez política de una dirigencia de oposición que no ha logrado articularse y generar acciones para el cumplimiento de la agenda de la paz que después de 20 años sigue siendo un pendiente esto es muy importante para nosotros sobre todos que tenemos o solemos decir tenemos pensamiento de izquierda de luchas pero todo lo que ha sido no tener la capacidad digamos así de enfrentar a un sistema como el que tenemos y tener la capacidad de organizarnos y de unirnos frente a todo este sistema más tenemos la tendencia de separarnos de dividirnos el poder para esta exposición también se nos ha pedido hablar del poder a quienes nos referimos cuando hablamos del poder en Guatemala estamos hablando de un sistema de dominación que se instala a partir de una lógica de acumulación que ha logrado legitimizarse socialmente a través del patriarcado el colonialismo el racismo el capitalismo neoliberal el militarismo los fundamentalismos religiosos económicos políticos la homofobia la lebofobia el adultocentrismo y la xenofobia y todos los sistemas que jerarquizan a los seres humanos por las diferencias de cualquier tipo en Guatemala ese poder está instrumentalizado y las pautas finales las marcan la oligarquía neoliberal que en la época del conflicto armado pagó el genocidio y hoy lo sigue legitimando por medio de las alianzas con empresas transnacionales y manteniendo el control social a través de las estructuras de control social que no se desarticularon con los acuerdos de paz sino que se refuncionalizaron esto es importante tenerlo en cuenta porque es esta me gustaría decirles aquí un dato porque ciertamente el genocidio en Guatemala fue brutal quien conoce todo lo del conflicto armado y cómo funcionó pero sigue siendo tan brutal ahora igual solo les quiero dar cifras también que eran del PNUD pero que son Guatemala ha sido uno de los países el único país de América Latina en que las cifras macroeconómicas están de lo mejor no sé si era un 9 o algo exagerado dice este país funciona de maravilla en lo macro pero la clase media guatemalteca en este mismo tiempo se redujo en un 30% en los últimos 10 años en Guatemala ha sido el único país que de los que se hablaba de los objetivos del milenio de 66 retrasó en 60 y solo tuvo un pequeño subida en 6 o sea que fue un retroceso en todo lo que se refiere al desarrollo humano en los últimos 10 años la mayoría del pueblo guatemalteco digamos era un 53% en situación de pobreza y de pobreza extrema y ahorita es un 59 miren lo macro o sea una mayor acumulación más ricos más acumulación de capital y por otro lado lo contrario más pobres más empobrecidos empobrecidas de una sociedad y hasta una clase media que era muy chiquita todavía ha pasado a las situaciones claro cuando te hablan los organismos multinacionales y transnacionales dicen esto es un país de inversión claro con industrias transnacionales extractivas detrás de los recursos naturales detrás de los monocultivos detrás de los hidrocarburos detrás de las minas detrás de los minerales detrás de los pero los pueblos en qué condiciones eso solo se puede llamar una injusticia atroz una deshumanización atroz algo que que te golpea día a día más si lo estás viviendo allá hemos hablado de ese poder más económico en cuanto al poder político los intereses particulares han mantenido el control del sistema electoral con partidos sin ideología política definida que compiten entre sí los intereses de ciertas élites siguen siendo en extremo influyentes y dominantes los partidos con idearios de izquierda están fraccionados y no alcanzan a tener un buen acopio electoral los derechos humanos son respetados parcialmente funcionan grupos secretos de inteligencia que reprimen a instituciones o activistas de derechos humanos acusándolos de comunistas terroristas o subversivos opuestos al desarrollo han sido asesinados dirigentes de movimientos sociales especialmente activistas indígenas sindicalistas militantes campesinos han sido allanadas oficinas de ONG para apoderarse de sus archivos electrónicos de hecho la legislación laboral no se respeta y las acciones en pro de los derechos sociales son criminalizadas prácticas que recuerdan el pasado contra insurgente cuando el presidente y la vicepresidenta que actualmente tenemos presos están presos allá en Guatemala vino aquí a España en un viaje que se reunió con empresarios españoles les dijo ustedes tienen las puertas abiertas para invertir y la seguridad debe invertir en Guatemala y no se preocupen si hay conflictos si tenemos conflictos sociales nosotros somos expertos en resolverlos otto perez y no se preocupen y no se preocupen en el quiché cuando el genocidio del área del quiché de toda esa zona cuando ríos mon verdad solo les digo eso para que vean este sistema de funcionamiento ya para ir terminando impactos en términos de impactos esto significa que los sujetos sociales que forman parte de estos movimientos están siendo continuamente despojados las y los dirigentes están siendo perseguidos e inclusive asesinados sigue habiendo violencia sexual contra las mujeres de todas las edades como ejercicio de poder de control y dominación todos estos impactos no son de hoy sino que tienen una perspectiva histórica que se evidencia en el despojo continuo de los territorios en el despojo de la fuerza de trabajo en la violencia social en la violencia sexual y la devastación de los elementos que están para el cuidado de la vida como el agua la tierra los bosques el aire que son elementos esenciales para una vida digna esos son los impactos de las hidroeléctricas y de todos los megaproyectos hago otra cita aquí del PNUD que dice como señala en el más reciente informe de PNUD las expresiones de protesta social y la falta de espacios institucionales para dirimir los conflictos las formas de expresar el malestar social han cambiado en los últimos años para el año 2013 puede observarse el crecimiento de manifestaciones planificadas en un 6.7% anual así como los bloqueos de carreteras con un 4.4% el crecimiento anual las manifestaciones espontáneas por su parte decrecieron en un 6.15% anual al igual que los linchamientos 7.9% y todas las instituciones 2.6% la acción colectiva toma diversas formas de expresión afirmando tipos de organizaciones concretos las líneas generales pueden decirse que es un sector social que se haya dotado de organizaciones asociativas tendrá que usar métodos instrumentales en tanto los colectivos de carácter comunitario buscarán formas de acción este es informe de desarrollo humano estas comunidades buscan expresar una condición negada ninguneada esa invisibilidad los lleva a utilizar formas de acción que pongan en primer lugar la afirmación de su existencia negada desde el poder injusticia de transición justicia perdón dos o tres minutillos para terminar sí ya voy terminando justicia de transición pero las resistencias no son solamente una actitud de defensa de territorios y rechazo e industrias extractivas las resistencias también están presentes en acciones de interpelación a las lógicas del sistema político como por ejemplo los juicios enmarcados en la justicia transicional como el de genocidio Sepul Sarco Molina Tyson Creón Paz para poner algunos ejemplos es importante generar solidaridad ante los casos que actualmente se están juzgando como el de Creón Paz en donde se han descubierto más de 500 osamentas dentro de un destacamento militar a manera de conclusión el análisis de las resistencias a los poderes en Guatemala es un ejercicio complejo que no puede hacerse de una manera aislada la complejidad viene de la implicación de sistemas de opresión que no pueden vivir por sí solos el capitalismo requiere del patriarcado del colonialismo del racismo y la xenofobia del militarismo y la violencia como formas de control social es algo así como decir que el capitalismo dice cuánto ganar y el patriarcado quién gana ¿verdad? quién tiene que ganar por decirlo de alguna forma de la misma manera las resistencias estamos en la búsqueda de articularnos en un proyecto que elabore propuestas desde todas las miradas desde todas las voces y desde todas las resistencias en ese sentido es importante vernos en lo profundo y desde la historia porque tal como lo afirman las perspectivas de coloniales la condición social de opresión puede ser un lugar privilegiado para desarrollar las herramientas de la emancipación Chela Sandoval Nelson Maldonado buscamos construir un poder como diría Anna Arendt sea para hacer y no para oprimir esa es la verdadera cualidad del poder y en eso estamos pues bueno muchas gracias muchas gracias Ángel por cierto destacar que ha venido sin dormir directamente prácticamente desde el aeropuerto en un viaje largo así que doblemente muchas gracias yo creo que estamos bastante bien en contexto para presentar pinceladas de un informe cuyo volumen da para una charla mucho más larga para la cual desgraciadamente no tenemos tiempo entonces nos va a presentar el resumen del informe que desarrollo con Antonio sobre bueno en contexto de las hidroeléctricas y los que no hemos perpetrado por las hidroeléctricas en Guatemala bueno pues muchas gracias también por la invitación y además por la mesa que compartimos porque yo creo que una de las cosas que yo sí quiero resaltar y que bueno me referiré yo creo varias veces a lo largo de la exposición es que yo creo que hemos sido capaces de articular un trabajo en red que a mí ha parecido muy interesante y yo creo que muy destacable la lucha y la defensa de los derechos humanos yo creo que requiere de mecanismos de articulación y que efectivamente sean transnacionales que excedan los países y los continentes y yo creo que este ejemplo de lo que hemos hecho en Guatemala pues de alguna manera es indicio o evidencia un poco de esas alianzas y esa articulación de distintos actores muy diferentes organizaciones sociales comunidades más de base actores locales y muchas organizaciones y personas particulares y la academia también que se ha sumado a esta causa y yo creo que es algo destacable entonces bueno yo me voy a presentar y además yo creo que muy interesante también la exposición que han hecho tanto Erika como Ángel porque bueno me han allanado mucho el camino porque lo que yo voy a hacer es básicamente hablaros de unos estudios de caso una investigación que hicimos Antonio Rodríguez Carmona y yo y que realmente lo que nos evidencian es todo esto de lo que han estado hablando los compañeros entonces vamos a ir viendo un poquito este tipo de situaciones y de impactos pero de alguna manera vamos a poner yo creo cara fotos imágenes y cosas muy concretas a partir de estos estudios de caso que investigamos vale bueno los objetivos iniciales de la investigación que hicimos sobre el sector hidroeléctrico en Guatemala era por un lado documentar los impactos de proyectos hidroeléctricos en los derechos humanos fundamentalmente de comunidades indígenas otro de los objetivos era también promover un debate informado en la sociedad también de lo que está pasando y visibilizar porque sabemos de lo que de determinados impactos que está habiendo en otros países pero nosotros pensamos que hace falta tener elementos y datos concretos contrastados documentados y poner encima de la mesa y visibilizar lo que está pasando que a veces pues conocemos X casos que llegan pero la realidad es como también comentaba Ángel dramática son muchísimos los proyectos que están teniendo un impacto terrible en los derechos humanos de las poblaciones indígenas y el otro objetivo que también pretendíamos era brindar insumos y también facilitar o poner encima de la mesa elementos para una reflexión compartida y conjunta el reto que tenemos por delante en todo lo que es la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales es un reto realmente alarmante creciente también hemos visto todo ese marco de arquitectura de la impunidad que nos hablaba Erika y realmente es un reto para el cual hace falta sumar muchos actores entonces bueno la investigación han sido casi dos años de trabajo surge a raíz de una investigación encargada por una organización española y una vez estuvimos investigando detectamos una serie de violación de derechos tan grande que decidimos mi compañero Antonio y yo seguir investigando y actualizando toda esta información entonces hemos utilizado una metodología basada en enfoque de derechos humanos y bueno fundamentalmente analizar parte de dos casos dos estudios de caso que reflejan la intervención del sector hidroeléctrico en Guatemala que son el caso de Hidro Santa Cruz o Hidralia que luego explicaremos Hidralia es más Hidro Santa Cruz es la subsidiaria de Hidralia que es una empresa gallega y el caso de Renace que es una empresa guatemalteca pero donde la contratista de las obras es el grupo Cobra ACS más conocido por Florentino Pérez bueno y como comentaba antes yo creo que hay algo importante a destacar es que en todo este tiempo hemos conseguido articular y sumar esfuerzos y muchos actores diferentes de hecho esta investigación ha sido presentada en Guatemala hace ya no sé si dos o tres semanas ¿verdad Ángel? Ángel también estuvo allá y se han hecho distintos actos en Guatemala que también han contado con mucho apoyo y bueno ha logrado o ha servido por lo menos para articular a distintos actores sobre todo allí y ver un poco qué continuidad se le puede dar a esto ¿vale? bueno como comentaba estudiamos dos casos el caso Hidro Santa Cruz o Hidralia más conocido como el proyecto Cambalán que en realidad es una pequeña es una hidroeléctrica muy pequeña ¿no? llama la atención los impactos tan terroríficos que ahora veremos y que tuvo para realmente lo pequeño que es este proyecto de hecho es un proyecto que no ha echado todavía a andar no ha sido posible ponerlo en marcha por las grandes complejidades que ha conllevado ¿no? y es un proyecto realmente pequeño con una potencia como veis bastante pequeña digamos para lo que es un proyecto hidroeléctrico ¿no? 5 megabytes ¿vale? con una impresión también muy bueno tampoco muy significativa ¿no? el entramado de Hidralia e Hidro Santa Cruz es realmente bueno hemos analizado este entramado pero si vemos también el de Renace o el de otras multinacionales realmente es muy similar lo que está pasando ¿no? es muy complicado seguir la pista a quién está detrás a veces de determinadas empresas transnacionales ¿no? entonces sí que es verdad que dedicamos muchísimo tiempo a poder investigar quién era quién y qué responsabilidad tenía quién ¿no? porque lo que sí que veíamos es que bueno una constante en este tipo de empresas es la alta rotación de cambios denominaciones de nombres empresas subsidarias una absorbe a otra y realmente al final esto deriva una falta enorme de transparencia y de alguna manera también una exoneración también un poco de responsabilidades ¿no? es complicado ver quién es responsable de quién cuando le seguimos la pista a este tipo de empresas ¿no? y por eso este entramado que bueno que el estudio refleja bastante bien y hay de participaciones cruzadas de empresas que se cierran que se abren que muy realmente complejo ¿de acuerdo? entonces bueno como os decía antes Hidralia es la empresa que en España tuvo muchos problemas en Galicia precisamente fue por lo menos investigada por temas de prevaricación y cohecho en la concesión de determinadas plantas eólicas y plantas hidroeléctricas en Galicia y entonces cuando también el sector de la hidroeléctrica y la energía renovable se complica en España ¿no? por la falta de subvenciones esta familia digamos decide ir a Guatemala ¿no? y empezar a desarrollar ahí toda la todo este proyecto ¿no? al final otra constante también que reflejan este tipo de proyectos es que las empresas multinacionales buscan países donde es más fácil desarrollar determinados proyectos porque no hay un margen digamos o no hay un marco legal que vele por el medio ambiente y por los derechos humanos como puede haber a lo mejor en Europa ¿no? entonces es una realidad que también está habiendo ¿no? muchas empresas bueno eso nos para también en el sector textil y en otros muchos sectores ¿no? pero al final estas empresas van buscando países ¿no? donde haya mucha más flexibilidad tanto laboral como en el marco de la protección del medio ambiente y los derechos humanos bueno y en otro caso este sí que es un proyecto que prácticamente yo creo que ahora mismo será el proyecto más grande ¿no? de en hidroeléctrica en Guatemala es el complejo Renace en Alta Verapaz y aquí sí que bueno la contratista como os decía es española ¿no? Renace es guatemalteca y Renace es una empresa de la oligarquía guatemalteca ¿de acuerdo? una empresa con un poder muy fuerte y con un proyecto de concatenación de plantas hidroeléctricas o sea estamos ahora mismo en la fase 5 de Renace ¿no? ha habido 5 fases en el proyecto de hidroeléctrica ¿no? y ya la potencia prevista mucho mayor que por ejemplo el caso anterior ¿no? este es un caso realmente que sí que está causando ahora veremos un impacto tremendo y uno de los problemas también que detectamos por ejemplo es que todo el marco de protección de los estudios de impacto ambiental analizan proyecto a proyecto de manera independiente pero no sumatorios con lo cual es realmente un poco absurdo ¿no? porque a lo mejor una fase del complejo Renace cumple determinados parámetros medioambientales pero el sumatorio de 5 fases a lo largo de toda una cuenca del río Cabón en este caso es realmente traumático ¿no? pero los estudios de impacto ambiental no analizan el conjunto del efecto y del impacto sino que se centran en analizar esa fase concreta del proyecto ¿no? entonces también las empresas se sirven de ese tipo de argucias efectivamente para de alguna manera burlar diría yo los estudios de impacto ambiental bueno esto sería también la la corporación multiinversiones como os decía un grupo oligárquico de mucho poder en Guatemala y además también con muchas influencias a todos los niveles también como antes también comentaba Erika ¿no? o sea porque al final tienen medios de prensa tienen copado casi una parte importante de todo lo que es el sistema de información y comunicación en esta zona ¿no? ha sido muchísimo más difícil investigar por ejemplo a esta empresa porque no había manera de encontrar información o sea no había manera ¿no? incluso cuando nosotros estuvimos en Guatemala hace un año y medio dos años supimos que había habido un derrumbe de uno de los túneles que eso sí que es pertenece digamos a Grupo Cobra ¿no? que es la contratista para lo que es todo el sistema de túneles había habido un derrumbe se sabía que había muertos pero no fuimos o sea no había manera de que esa información apareciera en ningún lado ¿no? entonces es una sensación de que se hagan las búsquedas que se hagan la información está totalmente filtrada y de alguna manera controlada por también este grupo empresarial ¿no? bueno entonces bueno la investigación la tenéis disponible o sea es una investigación que además hemos hecho en versión digital no había tampoco plata para bueno y además que así también tiene más difusión o sea la podéis consultar tanto en la página de Amigos de la Tierra como en la página de Omal yo no sé si luego si no os daré el link pero bueno yo me voy a centrar sobre todo un poquito en hallazgos en hallazgos y conclusiones que además veremos que tienen mucho que ver con lo que antes hablábamos ¿no? una de las de los hallazgos o de las conclusiones que yo creo que es importante mencionar es claro la conflictividad enorme del sector hidroeléctrico en Guatemala ¿no? yo creo que analizar el sector hidroeléctrico como energía renovable cuando lo analizamos aquí en España ¿no? y yo es algo que he hablado con mucha gente que se dedica a ecologistas en acción o energías renovables a veces no nos damos cuenta de que a veces también este tipo de energías tal y como se están implantando en otros países están cometiendo unas vulneraciones y unas agarraciones respecto a los derechos humanos y el medio ambiente ¿no? entonces Guatemala precisamente es un país que se ha ido consolidando como una plataforma de producción de energía barata en la región o sea es un país con muchísima fuente de agua dulce y entonces un potencial hidroeléctrico muy potente muy grande y de hecho ha ido acompañado pues también en esa arquitectura ¿no? de la impunidad que se mencionaba antes ha ido consolidando todo un margen de atracción de la inversión extranjera muy atractivo para la inversión ¿no? no es algo que nosotros hayamos visto en Guatemala porque también hicimos parte de otra investigación en Nicaragua en El Salvador y en otros muchos países y es una constante por lo menos ahora mismo en Centroamérica ¿no? los estados están cambiando el marco legal facilitando y desregulando y flexibilizando de una manera muy exagerada podríamos decir todo lo que es el marco de la atracción extranjera de la inversión extranjera ¿no? o sea la inversión extranjera se convierte casi en un pilar digamos de estado casi ¿no? y eso es algo que nos preocupa enormemente ¿no? entonces en el sector de energía renovable hidroeléctricas muchas deducciones mucha facilidad para la adquisición de maquinaria mucha exoneración de impuestos y entonces ha hecho que este sector se haya convertido en algo muy rentable fundamentalmente para quien tiene poder es decir las oligarquías guatemaltecas y las transnacionales ¿no? entonces es un sector que se da mucho a las alianzas oligarquías y transnacionales ¿no? que es lo que hemos visto en estos casos ¿no? bueno esto es un poquito el mapa si vemos el mapa de Guatemala y que está plagado de hidroeléctricas ¿no? pero plagado ¿no? de hecho en 2015 fijaros la cantidad de centrales que estaban ya en marcha o en construcción o en permisos ¿no? o sea si vemos un mapa de Guatemala prácticamente está todo plagado de empresas hidroeléctricas ¿no? y de plantas hidroeléctricas ¿no? y claro otra de las cosas que veíamos y que es fundamental es que estos megaproyectos se insertan en unas dinámicas sociales de mucha sensibilidad básicamente por lo que contaba Ángel también de todo el contexto en Guatemala y porque sobre todo están estas grandes zonas ricas en agua dulce donde se están poniendo en marcha los proyectos hidroeléctricos son zonas que además quedan desprotegidas totalmente y que carecen es incluso vamos tan absurdo como que carecen de energía eléctrica y agua por ejemplo en Carcha sobre todo ¿no? entonces estamos viendo megaproyectos con alta tecnología por ejemplo el caso de Renace tecnología de vamos de la más última generación que se implementan en zonas que carecen de algo tan básico como es la electricidad o el agua ¿no? entonces eso también es indicio un poco de cómo la población va a entender este tipo de proyectos cuando además por cómo está constituido el tema eléctrico en Guatemala la generación de energía hidroeléctrica no puede o sea estas empresas no pueden dejar electricidad en las comunidades en las que porque la energía en Guatemala está todo parcializado ¿no? la generación la venta la distribución de tal manera que las plantas hidroeléctricas no pueden comprometerse a dar energía a la población porque el marco legal no lo permite o sea entonces estos proyectos no dejan energía digamos a la población ¿no? entonces es una cosa realmente perversa ¿no? bueno y digo como también algunas imágenes de la gran conflictividad que va asociada al sector de la energía eléctrica en Guatemala precisamente por la privatización que hubo en los años 90 desde que se privatizó en el año 96 la energía eléctrica en Guatemala los precios han subido sobre todo para la población rural en un 213% o sea muchas familias tienen que pagar más de un 13% de lo que son sus ingresos en electricidad ¿no? entonces es un marco de por sí es un tema muy muy delicado y ha habido muchas manifestaciones y muchas muertes también de personas que han tratado de reclamar el derecho también a la electricidad ¿no? bueno eso por un lado un marco muy complicado de por sí pero además también lo que hemos visto también es como estos proyectos evidencian una vulneración múltiple y sistemática de derechos humanos ¿no? no es solo un derecho al afectado sino que prácticamente podríamos hablar de todos los derechos humanos que están interrelacionados y que son afectados por estos proyectos hidroeléctricos ¿no? entonces tenemos por un lado un marco también se comentaba antes un marco legal totalmente que avanza hacia la hacia la flexibilización hacia la generación de incentivos o sea un esfuerzo enorme por parte del marco legal para desregular y facilitar la inversión extranjera y por otro lado un retroceso claro en la defensa de los derechos humanos ¿no? el gobierno de Otto Pérez se caracterizó además precisamente por un marco muy desregulador y en materia por ejemplo de derecho al agua ¿no? entonces bueno incluso podríamos hablar de retrocesos en el cumplimiento de los derechos ¿no? entonces esto yo creo que es una cosa también muy importante ¿no? la impunidad también que acompaña todo este tipo de entramados va de la mano también lo comentaba Ángela antes de unas relaciones de poder muy desiguales ¿no? traigo también esta imagen porque yo creo que es muy es muy simbólica ¿no? es el David contra Goliat pero clarísimamente ¿no? o sea cuando las empresas estos megaproyectos con desarrollo de túneles de alta tecnología maquinarias y demás y al final la otra es una imagen de las comunidades en resistencia que están en la poza verde en varillas defendiéndose con estos instrumentos que tienen ¿no? es un cartel y poco más ¿no? estamos hablándonos de unas relaciones de poder enormemente desiguales ¿no? bueno entonces fuimos analizando determinados derechos que nos parecían importantes y muy afectados por las hidroeléctricas y vimos por ejemplo el tema del derecho al agua ¿no? el derecho al agua está muy afectado sobre todo más yo diría en cuanto a disponibilidad y acceso en el proyecto de Renace ahora veremos y en el caso de varillas sí que es verdad que como es una hidroeléctrica a filo de agua que no construye represas grandes no ha causado tanto un impacto en agua pero sí causa un impacto muy importante en agua vinculado al derecho al territorio yo creo que es muy importante cuando se trabaja con poblaciones indígenas darnos cuenta de lo que implica la cosmología ¿no? y la cosmovisión indígena ¿no? y el territorio y el agua están íntimamente relacionados ¿no? no podemos hablar de acceso a agua sin el vínculo y el control territorial que implica para la cultura y la cosmovisión indígena ¿no? y entonces en el caso de varillas en el caso de hidralia se valló digamos que se valló todo lo que era el acceso a las riberas y a la conca del río con lo cual la población no podía acceder digamos esta es una de las cascadas ¿no? implicadas también en el proyecto ¿no? en el caso de renace hay claramente una afectación muy grande en la disponibilidad de agua porque renace como os decía sí que va acompañada de grandes presas que acumulan el agua y luego la turbinan por la noche a través de sus sistemas de túneles además subterráneos y demás y entonces sí que sobre todo en la época seca se han detectado importantes afectaciones en la disponibilidad de agua ¿vale? bueno en cuanto al derecho del territorio también os comentaba antes que bueno el control territorial está seriamente amenazado porque las comunidades de pronto no pueden ejercer este control este control del territorio y además cuando estas empresas han tratado de negociar convenios con las con las municipalidades siempre son convenios opacos y además en ambos casos no hemos sido no se han podido concretar en el caso de Varillas con Hidralia no se ha firmado todavía ningún convenio con lo cual la comunidad es expropiada casi en todos sus recursos pero encima no recibe nada a cambio en el caso de Renace y Carcha sí se sabe que se ha firmado un convenio pero opaco la población lo desconoce ¿de acuerdo? bueno otro de los derechos importantes muy afectados es el derecho a la consulta tal y como se recoge el 169 el convenio 169 de la OIT el derecho a la consulta libre previa e informada porque es algo importante para las poblaciones indígenas es fundamental que el Estado ponga en marcha un derecho de consulta y en este caso no se ha realizado y no se ha tenido en cuenta ha habido determinadas consultas comunitarias de buena fe pero que tampoco han sido tenidas en cuenta vale una de las cosas también importantes es que cuando en Varillas estaba haciendo un proceso para la consulta y para la recogida de la opinión de la población en mayo de 2012 se complica la situación por la muerte de una persona vinculada también a personal de la empresa y entonces el Estado guatemalteco declara un estado de sitio que fue absolutamente desproporcionado ahora veremos un poquito más y con este estado de sitio digamos que se paraliza todo lo que fueron esos inicios de la consulta bueno otro de los aspectos importantes es la cantidad de derechos civiles políticos que han sido violados además de la mano de una criminalización importante y persecución de líderes y lideresas yo creo que esto es una constante y además incluso podríamos hablar de un patrón muy común en las transnacionales y es como todas las personas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos son perseguidas para lo cual tanto el Estado como las empresas ponen toda la maquinaria posible para perseguir capturar y de hecho ha habido muchas detenciones y mucha persona ha pasado tiempo en prisión entonces algunos datos también de esta afectación a los derechos civiles y políticos detenciones ilegales que de hecho han sido denunciadas por el Comité de Detenciones Ilegales de Naciones Unidas y por la Oficina de Naciones Unidas y también por supuesto las mujeres han sido perseguidas amenazadas violadas el papel de la mujer también ha sido muy significativo en cómo ha sufrido de una manera más dramática también los derechos la violación de derechos ¿vale? Casos también no investigados de desapariciones por ejemplo en el caso de Renace y un chico joven que lleva dos años desaparecido y que no se ha sabido nada de él y además tampoco la Fiscalía ha querido investigar ¿no? Entonces son muchos muchos casos que además no van acompañados de una justicia o sea el clima de temor y el clima de desconfianza tan enorme en la justicia guatemalteca hace que esta población no tenga herramientas para acceder a la justicia ¿no? Como os decía también criminalización de líderes comunitarios y algo que yo creo que llama mucho la atención es la enorme judicialización del conflicto ¿no? Es la justicia se pone al servicio de las empresas transnacionales y no se pone en manos de la población ¿no? Y esto es realmente algo que se ha podido contrastar además con mucho rigor en ambos estudios ¿no? Muchas irregularidades procesales muchos jueces incluso que han tenido que ser apartados de sus cargos e indicios muy fuertes de vínculos entre la criminalización de las personas y las empresas ¿no? Las empresas se dotan también en ese marco de relaciones de poder desigual de unas herramientas de unos equipos de abogados de alto nivel de hecho por ejemplo en el caso de Varillas uno de los abogados que defendía los intereses de la empresa fue uno de los abogados que defendió también a Ríos Montt ¿no? ¿no? ¿Auto? ¿A Ríos Montt? No, no a Ríos Montt sí O sea quiero decir que al final también parece mentira que una hidroeléctrica pequeña por ejemplo esta gallega pueda tener un equipo de abogados de alto nivel para defender los intereses frente a las a la población ¿no? Entonces al final esto este tipo de causas y de enjuiciamientos y de y de órdenes de busca y captura a la población y encarcelamiento ha generado un desgaste tremendo a estas poblaciones y a estos líderes comunitarios ¿no? De alguna manera la manera de quitarse de en medio a opositores a la hidroeléctrica es pues directamente arbitrar unos sistemas para la detención y la y la y la captura ¿no? Bueno como también decía antes yo creo que una de las cosas importantes en este sentido es tener en cuenta como por un lado los impactos en medio ambiente y en derechos son tremendos pero la población no se beneficia en nada o sea ni siquiera de algo tan básico por ejemplo como es la electricidad en un proyecto hidroeléctrico ¿no? Y ya para ir terminando porque me queda así me queda poco tiempo ¿no? Nada solo comentar también que otra de las conclusiones que hemos tratado también de de ver bueno pues como el Estado de Guatemala se ha incumplido sistemáticamente la obligación de proteger respetar y garantizar ¿no? los derechos humanos de la de la de su población en el marco de proyectos hidroeléctricos primero porque como decíamos antes hay una inhibición constante del derecho a la consulta que es una obligación asumida por el Estado pero que no pone en marcha las concesiones de los proyectos hidroeléctricos son de 50 años con lo cual se priva a la población de un recurso tan básico como el agua durante un plazo de 50 años el Estado también ha permitido todo este marco de regularidades procesales y y también se ha podido contrastar los lazos y los y los intríngulis y vamos diría entre organizaciones instituciones estatales y y la empresa ¿no? entonces la pregunta también que que nos hacemos y que yo me hago por lo menos en un sitio como este ¿no? en el Consejo General de la OACIA es ¿no? la justicia al servicio de quién ¿no? o sea la justicia está claro que tiene que estar al servicio de los más vulnerables ¿no? y y en este caso no 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 está siendo así ¿no? y las empresas pues también en la línea de lo que se decía antes las conclusiones también que evidencian estos estudios de caso es que las empresas están incurriendo en una serie de modelos de negocio y en estrategias empresariales y prácticas de relacionamiento comunitario vulneradoras de derechos humanos tanto en la falta de transparencia e información en las argucias como decíamos antes para diluir todos estos impactos medioambientales la compra de tierras y acaparamiento de tierras con engaños con mentiras e incluso bueno en el caso de Varillas se contrató a un exmilitar para que fuera el responsable de todas las todo el relacionamiento con la comunidad ¿no? un hombre que había estado también bueno y que por supuesto sus tácticas son de chantaje de ecuación de amenazas ¿no? y otra de las cosas detectadas y muy preocupante es como las empresas logran generar un divisionismo comunitario y una desarticulación del tejido social ¿no? esa es una estrategia muy clara y además muy peligrosa ¿no? porque si detenemos y capturamos a determinados líderes pero además logramos desarticular todo el tejido comunitario creando enfrentamiento en la propia comunidad incluso enfrentamiento en las familias ¿no? dando ayudas a unas y a otros no contratando a unas personas y a otras no al final lo que se genera es mucho divisionismo comunitario que precisamente es lo que hace falta hace falta lo contrario ¿no? la unión para luchar con nuestros proyectos ¿no? y de alguna manera sí que veíamos que estas empresas se han insertado en estos territorios aprovechando precisamente lo que comentaba Ángel de esas lógicas de patriarcado de dominazismo y de racismo ¿no? las empresas de alguna manera se insertan y reproducen estas dinámicas ¿no? con además otra una estrategia muy clara de una RSE o sea de una responsabilidad social que de alguna manera lo que está haciéndose es encubrir totalmente esta vulneración de derechos humanos unas líneas de responsabilidad social que venden en los medios de comunicación un relato además muy estructurado o sea el caso de RENACE en este sentido es claro ¿no? o sea RENACE en Guatemala de hecho se consolida como el ejemplo de hidroeléctrica social que genera beneficios para el pueblo con un discurso totalmente vamos buenista digamos en el marco de la RSE y con programas como vemos aquí mejores familias mi salud mi responsabilidad y de hecho incluso se ha considerado una buena práctica en un marco de programa que se llama Cultivando Agua Buena que es un programa que ha firmado el gobierno de Guatemala con otros países y este ejemplo de RENACE se ha considerado una buena práctica por todo ese discurso social y de generación de desarrollo y de insumos positivos para las comunidades ¿no? y ya por último para terminar una de las cosas que también vimos en la investigación y lo quisimos decir y fue más delicado era también el papel que el Estado español jugó también en toda esta situación ¿no? el papel de la embajada una embajada que no apostó en su momento por la defensa de los derechos humanos y luego una preocupación también como no hay un alineamiento de la actuación de las empresas en el exterior con la defensa de los derechos humanos ¿no? por un lado la política comercial y la política de inversión y la política de la actuación de las empresas en el exterior no considera para nada los derechos humanos ¿no? y una preocupación también muy grande como la cooperación internacional y sobre todo la cooperación española para el desarrollo está diluyendo muchísimo este anclaje en la defensa de los derechos humanos y apostando claramente por una diplomacia comercial y por una defensa de las empresas en este caso en Guatemala eso es algo que lo pudimos vamos a investigar y ver ¿no? de hecho el marco de acción país de Guatemala no contempla los derechos humanos y cuando le preguntamos a la OTC que si lo contemplaba pues nos vienen a decir que se les había olvidado ¿no? entonces bueno con esto termino dando las gracias y sobre todo bueno estas son imágenes de los juicios que hay en en varillas que la puerta digamos del tribunal está llena de pancartas de gente que va continuamente a los juicios reclamando que se haga justicia ¿no? entonces bueno pues el objetivo yo creo que de hoy era traer por eso mucha imagen traer imágenes traer toda esa causa de Guatemala y bueno lanzarnos el reto de ¿no? de qué hacer cómo apoyar esta realidad y cómo apoyar a esta gente que está vamos día a día peleando y jugándose la vida a veces por estas causas ¿no? gracias pues muchas gracias a los tres tenemos media hora para preguntas tenemos la sala hasta las 8 y bueno antes de abrir el turno de preguntas a mí me gustaría hacer la primera ¿no? que es el ahora qué en dos sentidos uno qué hacemos con estos casos que nos estaban contando cómo podemos ayudar a las comunidades cómo podemos reparar implicaríamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este tipo de acciones y por otro lado qué hacemos con este contexto tan abrumador en general de violaciones sistemáticas por parte del poder corporativo que sale impune una y otra vez ¿no? Erika ya nos daba una serie de pistas de por dónde van los tiros acerca de un tratado de los pueblos de una coalición internacional que negocia en Ginebra como parte de esa esperanza para parar esa impunidad una breve mención antes de cederos el turno y es que bueno efectivamente nosotros hemos actuado como amigos de la tierra y en coalición con otras organizaciones apoyando el caso de Varillas ¿no? por ejemplo con Alianza por la Soledad Herida que es una de las ONGs que ha trabajado en esto hemos realizado una recogida de firmas donde se han recogido más de 23.000 que se entregaron la semana pasada a la Embajada de Guatemala y que bueno nos permitió contarle el caso al embajador y hacer una serie de demandas de exigencias sobre este caso la propia Alianza por la Solidaridad pues ha trabajado en el caso de Renace también recogiendo firmas y también junto con mujeres de Guatemala pues se ha realizado una queja al defensor del pueblo en España que no ha tenido el recorrido que nosotros quisiéramos y que bueno estando en priori de delegaciones pues también hemos planteado elevarlo a la Comisión Europea donde también se podría donde se podría también hacer presión sobre una empresa que se tiene que marchar ya del territorio pero que deja detrás una historia que ya nos han contado que es bastante bastante grave y que necesito una reparación yo lo dejo aquí doy paso a vuestras preguntas para el debate que le queréis hacer a las ponentes y muchas gracias a los tres si en el caso si en el caso de Guatemala tenéis alguna intención o hay algún proceso abierto para ir a instancias internacionales como ha dicho Alejandro la Comisión Interamericana que ya evidentemente se ha pronunciado en casos muy similares porque esto es un patrón de criminalización de defensores ambientales de falta del derecho a la consulta de vulneración de derechos de pueblos indígenas etcétera o sea hay miles y miles de casos y ya ha habido sentencias de la Corte Interamericana entonces si teníais alguna idea de acudir a eso o a la OIT por la falta de cumplimiento del convenio 169 o sea es como esa pregunta de si hay algún proceso abierto pero al mismo tiempo la duda que me suscita es la eficacia de este tipo de procedimientos y eso que yo estudio el derecho internacional de los derechos humanos entonces digo pues de formación profesional debería apostar por esa vía pero es que realmente como ha comentado Erika es muy débil entonces claro esa es la duda que se me suscita porque además no solamente es que sea ineficiente sino que de los millones de casos que hay solo muy poquito llegan a estas instancias internacionales porque es caro costoso es decir entre comillas y esto que suena irónico una élite de casos una élite de víctimas llegan a este tipo de instancias entonces al mismo tiempo me pregunto para qué sirven o dónde está la eficiencia o eficacia de eso al mismo tiempo como todo es muy complejo creo que es interesante ¿no? que llevar este tipo de casos a instancias internacionales o incluso ir al Parlamento como pasó con el caso de Berta Cáceres que por cierto Berta Cáceres tenía medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para qué sirvió para nada pero bueno ir ¿no? y llevar este caso a instancias también sirve para llamar la atención pública y por ejemplo se ha parado o se está parando financiación internacional del caso del proyecto hidroeléctrico en Aguazar que en Honduras gracias a la presión internacional entonces bueno era esa pregunta reflexión que no es por desesperanzar sino por desesperanzar y esperanzar no sé gracias ¿hay alguna más? un par de preguntas más y simplemente preguntar dado que los medios de comunicación tienen tantísima información sobre Centroamérica y en concreto sobre Guatemala y que en un momento determinado en la época de la guerra la utilizaban de una manera muy cautelar también ¿qué se puede hacer para que los medios de comunicación informen? porque es que si no los hechos que ocurren como lo de Berta Cáceres aparecen descontextualizados y como hechos aislados entonces el problema es el contexto son las raíces todo lo que está pasando ahí entonces los medios de comunicación que tienen un poder tan grande los medios de comunicación digamos digitales y no digitales es decir todos realmente en este momento el tema de Centroamérica y en concreto de Guatemala está completamente ausente ¿qué se puede hacer? Bueno mi pregunta va por también cómo funciona la justicia indígena en estos territorios cómo se puede ver también el tema de la justicia indígena relacionada con esto que ustedes están presentando solo eso no tanto en relación al caso específico que ha comentado Elena tanto de Renace como de Israel que nosotros hemos ido apoyando también o acompañando las denuncias sociales de las organizaciones intentando darle visibilidad al caso pero sí como bueno las estrategias que tenemos en las redes como la campaña global desmantelando el poder corporativo o lo que queremos empezar a hacer a nivel del Estado español las organizaciones que estamos en esa campaña a intentar articularnos un poquillo más y como vemos que podemos hacernos un poco más fuertes en relación a la impunidad de las empresas transnacionales y a cómo está diseñado el marco normativo internacional con esa impunidad y esa fragilidad a la hora de garantizar derechos efectivamente analizamos la vía judicial y el marco la vía judicial ya sea por diferentes vías como una vía que es interesante de abordar y necesaria de abordar pero sin muchas expectativas tiene que estar tremendamente acompañada de una articulación fuerte y sólida social que pueda mantener un proceso muy largo en el tiempo que pueda sostener recursos para mantener ese proceso largo en el tiempo y que pueda también iniciar vías diferentes a la judicial como es la incidencia política como es la movilización y como es la comunicación y tiene que ser un movimiento fuerte para poder abordar todas esas vías porque se tienen que abordar todas esas vías para poder obtener algún resultado por ejemplo en el caso de Chevron es un caso tan paradigmático en cuanto a la impunidad de una empresa transnacional poniendo otro ejemplo como en el caso de Chevron habiendo un juicio habiendo un proceso judicial en el que un tribunal sentencia a la empresa transnacional a una sanción multimillonaria y la empresa transnacional no solo no paga sino que denuncia al Estado a un tribunal de arbitraje internacional y además le condena ese tribunal y además tiene que pagar a la empresa transnacional el principal abogado que defiende las comunidades afectadas por Chevron bueno ni qué decir tiene de los efectos que ha tenido Chevron en Ecuador estamos hablando de Chevron en Ecuador que es Pablo Fajardo precisamente asistió al grupo de trabajo intergubernamental de Naciones Unidas hace unas semanas y allí pues delante de representantes gubernamentales delante de representantes empresariales empezó a decir qué tenemos que hacer para obtener justicia yo ya no sé a qué corte ir mundial o sea mientras la empresa transnacional ha podido ir a Canadá a París a el CIADI del Banco Mundial yo he intentado estar en Ecuador he intentado ir también a Canadá a través de extraterritorialidad y hemos intentado también en Estados Unidos y no hay manera de que respondan a algo que ya está con sentencia es decir qué tenemos que hacer y es un proceso que lleva años pero muchos años de juicio y un movimiento fuerte tanto de apoyo social como bueno como de apoyo también de solidaridad internacional y aún así el marco normativo no está respondiendo entonces la vía es pues intentar generar campañas de sensibilización y de información y de contrainformación a la que pueda dar la empresa transnacional que al menos impacte en su imagen corporativa y que también haga o presione a los gobiernos a tomar medidas para que no se vuelva a repetir esto o para que se genere esa presión internacional para que a la empresa transnacional le desincentive presentarse a determinados otras cortes o generas ese tipo de estrategias o nada y en cuanto a la comunicación los medios de comunicación claro en la comunicación medios de comunicación más alternativos siempre van a reflejar intentar reflejar este tipo de cuestiones lo que pasa que llega a donde llega y no a todas las capas de la sociedad en el caso de los grandes medios de comunicación por ejemplo el grupo Prisa pues sí que hay por ejemplo en el caso de Berta Cáceres en concreto sí que han tenido pues contactos con algunos periodistas y de vez en cuando sacan información que no está nada mal de ahí a que lo relacionen con la situación estructural de criminalización con defensores de derechos humanos jamás va a ocurrir porque hay muchas empresas transnacionales que financian al grupo Prisa que están criminalizando a víctimas y a defensores de derechos humanos entonces jamás te van a poner una situación estructural señalando a quien está financiando a sus medios de comunicación entonces a la hora de defender los medios de comunicación tienen alternativos y yo ya me callo Sí yo en el tema de acceso a la justicia o sea que si además conoces el marco del derecho internacional como decías efectivamente es poco a veces lo que se puede hacer pero yo creo que hay que hacer todo lo que está disponible ¿no? porque yo creo que que sí efectivamente como también decíamos antes son luchas muy complicadas pero son luchas en las cuales a veces se han ido dando pasos y que van construyendo todo otro argumentario diferente al que estaba vigente ¿no? entonces sí que es verdad que yo por lo menos de lo que hemos conocido hay muchos casos que se han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha tratado de hacer algo en el marco del Consejo de Derechos Humanos ¿no? y estamos ahí también viendo de qué manera se puede bueno pero claro al final también sabemos que no son herramientas vinculantes pero bueno también es importante yo creo utilizar todo lo que está en marcha ¿no? y yo creo que una cosa importante y ahí yo creo que hay que dar también una lucha importante en el marco también de este tratado que se está reclamando para las multinacionales y los derechos humanos yo ahí sí que creo que hay que hacer mucha presión desde todas las organizaciones y además también porque se empiecen a considerar los delitos medioambientales y sociales dentro de los crímenes también contra la humanidad y ahí también hay toda una toda una sección importante de justicia internacional que está reclamando efectivamente que se puedan llevar por la vía de este de juzgar genocidios también ambientales y sociales ¿no? yo ahí creo que es un tema muy importante y que hay que que tenemos que apoyar conjuntamente ¿no? porque porque además incluso yo hace poco también alguien me decía ¿no? que que el relator especial también para contra la tortura por ejemplo en alguno de los informes también ha declarado que toda esta dilación en los juicios estas búsquedas perdón estas emisión de órdenes de búsqueda y captura continuamente a líderes y tal que es tortura por ejemplo ¿no? pues ahí también se abre una vía que estamos también tratando de pues de ver ¿no? por qué no intentar pues llevar este tipo de casos ¿no? con pues como vulneraciones relacionadas con tortura por ejemplo ¿no? entonces yo creo que si es todo lo poco o lo mucho que hay disponible hay que hay que utilizarlo ¿no? yo creo también en el tema de la exigibilidad de los derechos ¿no? y sobre todo derechos económicos sociales y culturales que siempre ha habido hay un debate grande en torno a la exigibilidad ¿no? y también yo creo que lo comentaba Erika ¿no? no solo tenemos que hablar de exigibilidad jurídica que es muy importante sino también de una exigibilidad moral y política ¿no? y ahí yo creo que las organizaciones tenemos mucho mucho que hacer ¿no? y por eso os decía yo al principio también o sea yo algo positivo creo que ha sido iniciar procesos sumatorios donde articulamos organizaciones porque por ejemplo Mujeres de Guatemala sí está muy metida en temas de judiciales por ejemplo y o como comentaba antes Alejandro ¿no? con la Defensoría del Pueblo aquí entonces yo creo que es importante porque la visión conjunta de organizaciones que trabajamos en lo social en los derechos en la economía en las transnacionales en el medio ambiente la visión articulada y conjunta es la que nos puede dar una fuerza y una visión holística y mayor en este sentido ¿no? Bueno porque la pregunta yo lo primero que diría es que estas luchas le corresponden a cada pueblo pero con una circunstancia muy especial el empobrecimiento y el sistema como tal es muy excluyente y las consecuencias del empobrecimiento de la exclusión del racismo de la xenofobia pónganse todas cómo funciona el sistema diría que ser empobrecido y estar empobrecido es estar solo frente a las luchas ¿verdad? eso es una cuestión que te va disvirtuando por tanto se necesita de acompañamiento y se necesita del reconocimiento de la autoestima o sea las personas necesitamos de la autoestima y de la comprensión de que somos sujetos y sujetas de derechos y desde ahí es que se puede reclamar lo que se puede reclamar en función de los derechos que tenemos eso por una parte por tanto en las luchas de los pueblos tiene que haber una solidaridad así como las transnacionales no tienen y el capital financiero no tiene ninguna frontera tampoco la solidaridad entre los pueblos debería tener ninguna frontera es algo que nos concierne a todos y todas eso es por una parte ¿verdad? porque ciertamente es una palabra muy usada pero el empoderamiento de los pueblos al conocer su propia realidad y sus propios derechos tiene que partir de ahí y después a nivel internacional digamos ¿verdad? es tener o sea tener las capacidades de todos los instrumentos legales que el propio sistema ha generado y utilizarlos pues en contra y defenderte y creo que en eso en Guatemala tenemos ejemplos todo el juicio del genocidio lo que está de Creón pasa ahora las mujeres de Sepulzarco de cómo precisamente de ahí del Estor un grupo de mujeres ante la del níquel ¿verdad? se fue a Canadá a denunciar o sea agarraron por acompañamiento eso si necesita solidariedad porque también se necesita dinero y para mover y tal pero agarraron un grupo de mujeres y se fueron a Canadá puesto que la justicia guatemalteca no le respondía entonces vamos si es una empresa canadiense la que está metida aquí entonces denunciemos a esta empresa en su propio país y ganaron y la justicia canadiense obligó a la empresa canadiense a resarcir a estas mujeres entonces si es apoyar con los propios instrumentos que las leyes y el marco legal de los países e internacionales obligar a que se cumplan porque aquí se habla tanto de derechos humanos pero te abren el camino a que en otro país lo puedes incumplir tranquilamente y puedes pasar desde la muerte hasta pasar por encima de los derechos de los pueblos por tanto ya digo es esa solidaridad real entre pueblos y es una solidaridad real del conocimiento de los derechos y de las leyes a nivel nacional e internacional que te permite hacerlo yo creo que eso en Guatemala también lo hemos ido entendiendo poco a poco y para nosotros un éxito que Ríos Mon desde la justicia estuviera aunque solo estuvo dos días en la cárcel pero fue condenado que después vino la corte de constitucionalidad que los primeros que se quejaron en contra del juicio fue la loigarquía guatemaltica y dijo no estamos de acuerdo y entonces la corte de constitucionalidad va y le dice porque no enjuician los hechos enjuician los procedimientos entonces toda la legislación y toda la defensa no es de que no es un genocida sino que el procedo para condenarlo como genocida tuvo defectos de procedimiento y ahí se pegan los abogados todo el grupo de abogados dándole el rollo ¿verdad? a la primera pregunta lo de los medios de comunicación bueno lo decía un poquito en mi presentación así rápida pero los medios de comunicación normalmente responden en Guatemala a los grupos de poder por tanto cuando se habla de todo esto que estamos hablando a nosotros y a los grupos sociales los criminalizan o sea no te expresan en la comunicación las causas de las luchas el contenido de la lucha el por qué se hace la lucha sencillamente dicen esos son esos esas ONGs esos grupos esos ciudadanos esos líderes son falsos líderes que no quieren el desarrollo del país que están en contra del desarrollo claro el desarrollo de quién contra el desarrollo de acumulación contra el concepto que se tiene de lo que es desarrollo entonces no te manejan el contenido de las luchas sino la tipificación de los bochincheros de los comunistas de los terroristas eso es lo que somos o sea dentro del sistema te manejan como que eres el indeseable y en todo sentido pues yo cuando decían de presentarte eres un ciudadano o una ciudadana incómoda ¿verdad? solo por decir entonces ¿qué alternativa? una alternativa que se ha buscado son las redes sociales ahora porque es muy esto las redes sociales la comunicación alternativa los medios alternativos o sea de poder por lo menos transmitir lo que es verdad de contenido y no de tipificación de esto ¿verdad? entonces es una lucha muy desigual porque te bloquean porque tienes los medios eso te los manejan es desigual no tiene como decía usted no informan de lo que tienen que enfermar y es un derecho la información y de saber el contenido de las drogas y de las luchas yo ahí lo veo o sea que hay que luchar hay que luchar y hay que buscar todos los medios posibles porque las personas tengamos la información que necesitamos y con veracidad esto en este mundo en que vivimos está difícil pero bueno es posible la justicia indígena no se respeta o sea son los propios pueblos los que poco a poco desde sus propias raíces desde su propia cultura desde sus propios derechos como personas como pueblos originarios ¿verdad? es que poco a poco van avanzando esto también es una lucha muy desigual pero es una lucha que hay que hacer prevalecer también y hay que respetar y solidarizarse con ella yo lo entiendo así ¿verdad? si aún la ley digamos la ley más formal de sistema no responde a los pueblos mucho menos van a permitir que las leyes propias que han tenido los pueblos originarios sobre todo salgan a luz y se cumplan entonces ¿qué te hacen? pues lo decíamos también lo decían las compañeras ante semejante poder te dividen dividen las comunidades dividen los pueblos dividen o sea van a eso y la pobreza en eso también es el empobrecimiento es da niño porque cuando necesitas comer o sea cuando los niveles de desnutrición en Guatemala estamos hablando del derecho a comer del derecho a alimentarte el 59% de Guatemala está con grados de desnutrición 59% de la población imagínense lo que es eso para un pueblo y cuando necesitas luchar cada día pensar que vas a comer que puedes comer de muchas ¿verdad? porque tú llegas y en Guatemala eso ves los grandes centros comerciales los vehículos del último modelo vas te encuentras vas por allí por los vuestras ¿verdad? en un camino casi medio abandonado por todo lo de los narcos y todo eso ¿verdad? de pronto un centro comercial como de la ciudad pero bueno ¿qué pasa aquí? y te metes un poco en las comunidades y en la plena desigualdad abandono exclusión es pues eso ¿cómo no va a estar uno en contra de todo este sistema y todo y no apoyar las causas justas y reales de las personas de los pueblos sobre todo en este caso de los pueblos originarios que en Guatemala han sido los más excluidos y especialmente de estos pueblos las mujeres porque el sistema patriarcal también hay que decirlo no solamente es del conjunto sino de los propios pueblos ha sido y es difícil en este sentido y eso es lo que digo que hay que seguir luchando y hay que manifestarse y hay que revelarse pues ya decía no nos queda de otra de otra yo que puedo decir miren ya con eso termino pero después de tanto tiempo de tantos años luchando te das cuenta no se ha movido el sistema casi estamos peor de verdad en Guatemala las causas que motivaron el conflicto armado ahorita están agravadas las gentes que pagaron el genocidio como es la oligarquía guatemalteca porque pagaron el genocidio en su momento ahorita hacen tranzas con otras nacionales para seguir con el genocidio porque no me digan que un pueblo a estos niveles y encima excluido de hambruna y de muerte no es un genocidio quizás no lo vemos como con armas que también también se hace pero porque te están matando de hambre te están matando de empobrecimiento y yo temo no equivocarme cuando algunas veces se me ponen un poco los pelos de punta pero te das cuenta de cómo el empobrecimiento está planificado y lo digo en el caso de Guatemala el proyecto neoliberal viene desde los acuerdos de paz Otto Pérez Molina ahorita preso era parte de ese proyecto de abrir las puertas completamente al país a las industrias extractivas pero para el enriquecimiento de unos pocos de la oligarquía y para el empobrecimiento todavía más de la propia población y quien no puede mirar eso y te lo pintan porque es lo que lo que decía la compañera y después te regalan mochilitas y te dicen que mira y que nosotros estamos por la cultura y por la defensa de los derechos y si te pones a hablar así en público tú cállate si tú eres un un indeseable pues eso es lo que somos la verdad somos unos indeseables para esta gente no hay de otra vamos a hacer si me permitís una pregunta muy rápida porque vamos a tener que abandonar la sala ya en breve bueno lo primero daros la enhorabuena por el informe y bueno por esa labor de documentación de casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas porque es lo que alimenta un poco el discurso de incidencia y todo lo demás entonces yo tenía tres preguntas pero muy rápidas una es habéis hablado de incidencia política a nivel internacional pero a nivel de esta nueva legislatura en España si tenéis bueno trabajo de propuestas de cambios legales concretos a hacer luego a la hora de internacionalizar procesos judiciales ahora hay una oportunidad que no sé si vais a vais a trabajarla con el comité de España pasa examen y yo creo que sería súper importante que ese comité tuviese esos casos concretos porque es un comité que tiene recomendaciones últimamente a Reino Unido a Canadá sobre tema extraterritorialidad entonces es un proceso fácil y bueno por ahí pueden salir recomendaciones y luego lo último me da especial curiosidad la vía está abierta con la Defensoría del Pueblo y ver un poco la respuesta en la medida que se pueda compartir y qué argumentos así os ha dado para seguir o no seguir con ello yo iba a terminar con un ejemplo que ya está en marcha y luego quizás qué es lo que planificamos como en la siguiente legislatura el proyecto o la cuestión que ya está en marcha se restringe a Cataluña Cataluña ha habido una articulación bastante interesante y fuerte de organizaciones en relación a transnacionales y derechos humanos que está digamos soportada o está llevada por la FEDE por digamos la Federación de ONG de Cataluña por la TAULA catalana por Colombia que es de solidaridad internacional con Colombia por entre pobles y algunas organizaciones más que seguro que se me olviden y que conforman digamos esa articulación de organizaciones y que están haciendo un trabajo muy interesante aprovechando la locura política que tienen allá en la Generalitat y bueno con la creación de la normativa de acción exterior en Cataluña que les ha abierto como una puerta para introducir cambios que permitan dos vías por un lado crear un centro público sobre empresas transnacionales catalanas y derechos humanos que investigue haga seguimiento y documente violación de derechos humanos por parte de estas transnacionales y están intentando también la vía de la extraterritorialidad allí en Cataluña entonces digamos en el primer paso ya ha sido aprobado por por unanimidad que la Generalitat de Cataluña apoya el proceso de las Naciones Unidas de creación de un instrumento vinculante para empresas y derechos humanos por unanimidad además o sea que y por otro lado también están se aprobó la creación de ese centro a ver que se pone en marcha con eso y de cara a la legislatura pues la idea es también esa articulación estatal intentar algo parecido es decir incidencia en la legislatura del gobierno español para que se posicione en favor del proceso de Naciones Unidas cosa que es realmente difícil porque tiene una posición alineada con la Unión Europea y por lo tanto en contra totalmente del instrumento vinculante pero bueno a hacer incidencia en ese sentido y por otro que se faciliten mecanismos de extraterritorialidad y poder juzgar en España pues otras naciones por ejemplo como el Mango y como el Corte Inglés por ejemplo como el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh que son responsables entonces esa sería un poco las vías muchas gracias pues dos pinceladas sobre la pregunta para cerrarlo sobre el Parlamento el Parlamento ya cogió carrería en la corta legislatura anterior que se frustró pero ya había proposiciones de ley que salieron adelante por unanimidad y que no tuvieron más recorrido pero que esperamos que ahora salgan rápido y que además apoyen el tratado de Naciones Unidas y sobre la queja del Defensor del Pueblo pues no ha tenido el recorrido que nos hubiera gustado pero nos han permitido hacer una hacer una alegación sobre bueno nos la denegaron sobre la base de que no tenía jurisdicción en Guatemala sobre lo que estaba pasando pero la alegación la haremos o esperamos hacerla sobre la base de que es una una empresa española que tiene una financiación española que tiene detrás a la famosa marca España dando dinero y tiene financiadores aquí a los que sí que se les puede de dar un toque retirar la financiación y parar el proyecto de una vez por todas porque pensamos que no se va que no se va a realizar bueno pues lo he dicho el acto lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias tanto al público por estar aquí por vuestro interés muchísimas gracias a las ponentes por la visión tan completa que mi juicio se ha podido dar sobre la impunidad sobre el estado de Guatemala y sobre los estudios de caso que nos ha expuesto a Elena finalmente volver a dar las gracias también al Consejo General de la Abogacía Española por la cesión y el apoyo y esperamos poder vernos en otras denuncias en otros debates que nos permitan seguir avanzando y terminar con esta situación de una vez de verdad muchísimas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.